Esta cantera es única, es única y tenemos el lujo de tenerla aquí en Cartagena. Y lo que sí puedo prometer, ya no como patrón de aquí del Teatro Romano, sino como teniente alcalde y concejal del área de turismo, que hay que potenciar mucho más las visitas, lo vamos a hablar, soy vicepresidente también de Puerto de Cultura, soy de la alcaldesa, intentar potenciarme esas visitas a las canteras para saber que toda la historia, el 90% se ha dicho de la historia de nuestra ciudad, este Teatro Romano, que lo cuida Elena como a sus hijos. La exposición gira un poco en torno a esa cantera, pero aunque el protagonista es la cantera romana, hemos aprovechado las alteraciones de la cantera para relacionarlas con las alteraciones que sufre la piedra en el teatro, en el anfiteatro romano, en los edificios, y como veis, la exposición concluye con formas de intentar evitar eso, intentarlo, a través, en este caso, de nanopartículas consolidantes, que es un poco la parte más científica del proyecto y que corresponde a esos murales que veis ahí, a esos paneles, en donde se ven que son partículas muy pequeñitas que penetran entre los poros. Cuando se pone en valor un yacimiento como este, pues ya sabéis que es una lucha, como nosotros mismos, vamos a ir envejeciendo con el tiempo, pues aquí ha pasado exactamente igual, una vez que se excava, comienza un deterioro que no puedes evitar. Se trata de elaborar estrategias científicas que retrasen lo máximo posible ese envejecimiento, pero la realidad es que luego es un problema muy, muy complejo y no es un solo enemigo de los materiales. Algunos actores como el agua suelen estar casi siempre detrás de muchas cosas, pero hay muchísimos problemas mucho más complejos. Y hemos hecho distintas mejoras relacionadas con la síntesis, con la estabilidad, con el tamaño, con la composición, con los ensayos, que lo comentaba también antes con nuestro vicerector, porque un problema muy importante aquí es cómo miren la eficacia de los consolidantes, con qué métodos. Eso es un problema importante porque no puedes usar una metodología que sea destructiva. Esta exposición demuestra que somos capaces de difundir lo que hacemos, que no es un trabajo que se queda en el laboratorio, lo ponemos para que lo pueda ver la gente y que vea la investigación que se hace. Y luego lo más importante, una investigación que es útil, práctica, que nos va a conseguir poner en valor algo que en el caso de la ciudad de Cartagena es fundamental, que es un patrimonio, y sin él no podríamos justificar que podamos dedicar tantos esfuerzos y tanta ilusión a poder hacer un trabajo de este estilo. Qué mejor que hoy, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, el poder de los museos es el lema, pues abrir esta exposición, que además se podrá disfrutar, como bien has dicho, en la noche de los museos, y un poco ese era el objetivo desde el principio, porque lo hablábamos en una reunión el otro día montando la exposición, la investigación es muy dura, los artículos van a las personas como muy especializadas, pero al final tenemos que trasladar ese conocimiento.